Dicen, todos quieren opinar de mi persona Unos dicen que soy alguien que traiciona Que soy falso como los huesos de juda Dicen, todos quieren opinar de mi carácter Dicen que yo soy la nota discordante Que soy un cero a la izquierda Que soy un punto y aparte Unos dicen que soy loco, egoísta y manidoso Dicen que soy una persona extrañía Que no encajo con el resto Que no vuelvo el polo puesto Y yo les digo, las apariencias engañan Más información en la descripción